Miren ustedes, si ustedes mismos, respeten los rangos, marchen, marchen, uploy, en la La Caca Berber nana Se siente que viene loco Con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, bajimos los poderes. Con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, bajimos los poderes. Con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, a ella me gusta hablar mucho, me gusta resolver, por ti de boquilloso que te la va a beber, aguanta, que tú sabes que lo que es, que tuyo está buscando todo, ten fe, que tú eres más bacano que yo, ten fe, que tú le tapas y le mojé, ten fe. Y a donde, y a donde, y a donde, y a donde, y a donde que tú lo haces que nadie te ve, que tú eres más bacano que yo, ten fe, que tú te tapas y le mojé, ten fe. Y a donde, y a donde, y a donde, y a donde, que tú lo haces que nadie te ve. Con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, bajimos los poderes. Con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, con todo lo que cabele, bajimos los poderes. Be-be-be. Be-be-be-be, con to lo que acabço. Be-be-be-be, con to lo que acabço. Mehodi-be, por ti-bu-be, y voymonos." Yo tengo bacanería. Cuarta y bugia. Tengo bacanería. Cuarta y bugia. Tengo bacanería. Si me robo a las mujeres que son tuyas malas niñas. Que tú eres más bacano que ella, que tú de estas papillas es mujer. Y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde que tú lo haces que nadie te ve. Que tú eres más bacano que ella, que tú de estas papillas es mujer. Y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde que tú lo haces que nadie te ve. Tanto la para, con todo caca vele, de vida mujer, con todo caca vele, bajé por los poderes. Tanto la para, con todo caca vele, de vida mujer, con todo caca vele, bajé por los poderes. De vida, con todo caca vele, bele, 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 sobre todo caca vele... El Alpa en la casa. Buploy . El Bui Armandita. Christian Music. Carlitos Fuego. Sexta, 20 Y en quien para más El combo, el loquismo Y en nueva generación Lo independiente We long Vlad y el boy Diego Ricanza El control musical El imperio musical La cabella en la music Punto net A ustedes les faltan los sazones Esto no es lo loco El alfa en la casa